Pero si hay alguien que ha venido a lo mejor sin fuerza en esta noche con ganas de no seguir hacia adelante, yo le invito a que venga al altar a tomar nueva fuerza porque este no es tiempo de poder apartarnos de Dios lo contrario que estamos jugando en los últimos minutos porque pronto la trompeta va a sonar Así que si usted ha venido débil, tome fuerza nueva en esta noche para que sigamos adelante Alabado sea nuestro Dios Señor Jesús Él está aquí en esta noche Si usted siente necesidad, avance, recalcamos rápido en este momento Aprovecha este momento Señor Jesús Aprovecha que aquí está la bendición del Señor Es que Dios te ama De que Dios te ama Es que Dios te ama Dentro de Dios Hay alguien que va en esta noche Se avance el altar, no podrás tus pies. Se han cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más que ir. Buévate, Señor Jesús. Ya no quiero ser mi mar. Buévate, Señor Jesús. 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 Y lour me gusta. Buévate, Señor Jesús. Buévate, Señor Jesús. Luís, are you so much for anything. Bué Boeing 4 to 4 to 40 at 50, Y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me lleva por su poder. Solo quiero adorarme a Él, y su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me lleva por su poder, solo quiero adorarme a Él. Amén. Amén.